Porco Un minuto Era un recital, no se notaría Pero mi presencia haría que el público no se diera cuenta Pero ese micrófono no perdona No conoce los matices Ahora lo veo Ahora lo veo Y no es que no le haya creído cuando usted me lo advirtió, Cosme Pero dejarlo así es una vergüenza ¡Oh! Es humillante Sí, 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 no hay duda El piano no acompaña Como corresponde a la voz Evidentemente Usted estaría nervioso por estar Lejos de nuestra querida Salita Y su concentración no era la que debía haber tenido Ah, pero Por favor, Cosme no se sienta Culpable ni por un instante ¿Así que no está bien? No. ¿Así que usted quiere que quede perfecto? Naturalmente. Y bueno, señora Entonces, vamos a hacer que quede perfecto, ¿le parece? Claro Vamos a hacer que quede perfecto, ¿de acuerdo? Claro Muy bien, señora, escuche ¡Hágalo! No, señora ¡Hágalo! No, señora ¡Hágalo! ¡Hágalo! Cosme no tiene que seguir castigándose a sí misma Señora, no escucha, no puede oír, por amor de Dios Es muy fácil ¡La, la, 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 la! Señora, hasta yo puedo cantarlo Escúchenlo, por favor ¡La, la, 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 la! ¡Carajo! ¡Sólo cante lo que está escrito! ¡Qué mujer más tonta! Perdón Señora Cuando nos conocimos usted me dijo que yo debía ser brutal ¡No le dije que fuera grosero! Solamente quiero que usted cante bien, con toda sinceridad Yo no soy Una mujer Tonta No No Discúlpeme, tal vez fui un poco abrupto al expresarme ¡No! Y debería darle vergüenza Sí, me da Quiero que quede claro que no hay nada malo respecto a mi oído No Necesito que quede claramente entendido eso Sí Soy muy conocida por mi gran oído musical Sí Así que nada ¿Nada? Nada Nada Un saludo Ritmo loco, hoy te digo adiós. Aquí tenemos un drama, vos sos un poquito snob y yo soy un tonto. Ritmo loco, hoy te digo adiós. Cuando un hombre sabio lo ve a un bruto caminar por Broadway, el sabio se contagia. ¡Ay, qué pena! Señora, yo tengo la culpa. Usted es un joven muy malo. Sí, lo soy. Para que la prohibicen, produce igual la adicción. Ritmo loco, hoy te digo adiós. ¡Qué mujer! Pero qué canción más ridícula. Ritmo loco, estoy contento. Ritmo loco, vamos juntos. Ritmo loco, seguimos los dos. Esas no son las palabras correctas. Las palabras correctas son cuando un hombre sabio lo ve a un bruto. Cominar por Broadway. Espera, acompáñenme. Broadway. Y el sabio se contagia. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Usted, señora. Para que la prohibicen, bruto sea igual a adicción. Ritmo loco, hoy te digo. ¡Oh, que sí! ¡Qué canción más bonita! Señora, la vamos a poner en su próximo disco. Ah, gracias, Cosme. Gracias por todo lo que haces por mí. Ah, debo decirle tres veces merci. Merci, merci. Merci, monsieur Matamón. Todos mis amigos compraron el disco. Gracias, Stone, chicos. i Covid-19. Buenas noches. Sé que este es el intervalo, pero lamentablemente hoy no puedo parar de hablar. El disco se vendió muy bien, así que por supuesto grabamos otros. Estos discos malditos se tocaban por todo el lado este de Manhattan y mi nombre en las etiquetas giraba, giraba y giraba. La señora se transformó en una auténtica celebridad. En las fiestas la imitaban. Durante todo este tiempo que yo estuve trabajando para ella, mis amigos constantemente me tomaban el pelo. A mí no me importaba. Bueno, no demasiado. Eso sí, luego de la grabación de nuestro primer disco, las bromas se volvieron casi insoportables. Así que un día dije, al diablo con todos. E hice nuevos amigos no tan amantes de la música. Más allá de mis actividades con Madame, yo todavía conservaba mi propio trabajo. Escribí más canciones. Empecé una ópera, rompí las partituras, viajé un poco, fui al mercado, me enamoré. Pero un día empecé a cuestionarme todo. Uno puede vivir de esperanzas hasta cierto punto, ¿no? En algún lugar del camino, uno se pregunta. ¿Esto es todo? ¿Acaso no estaré loco al continuar escribiendo canciones que nadie quiere cantar? Tal vez realmente sean basura. Tal vez yo no sea mejor que ella. Y yo sufría. Porque hay algo que pasa. Cuando el resto del mundo no ve el trabajo de la vida de uno del mismo modo que uno lo ve. Cuando uno se da cuenta que se transformó en una especie de chiste. De un modo u otro, uno nunca va a ser feliz. Entonces yo la miraba a la señora. Era exactamente lo opuesto. Cada vez estaba más feliz. Nunca tuvo la más mínima duda. Siempre continuó cantando y yo me quedé junto a ella. Y un día, un día me di cuenta que la admiraba. Con el paso del tiempo fui más allá de esta admiración y empecé a preguntarme si realmente la señora no era una especie de genio. Llegué al punto en que casi prefería el modo en que ella cantaba. En un recital oía Lili Pons y para mí algo le faltaba. ¿Podrían apagar las luces, por favor? El intervalo se terminó. Muchas gracias. ¿Quién puede afirmar que una nota que sigue a otra nota siempre será capaz de crear una melodía que nos agrade? Y en cambio el uso de una nota disonante, estridente, siempre nos hará estremecer de estupor. Yo pasaba horas delante del espejo del baño pensando en el significado exacto de las reglas del contrapunto y la armonía. Apenas y recordaba que estábamos en plena guerra. Era septiembre de 1944 y hacía 12 años que yo trabajaba con la señora. Preparábamos nuestro primer recital anual aquí en el Ritz. Era otoño y estábamos en pleno ensayo. Apenas. 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 Pues, señora, debería haber llegado a cantar esta nota. No es la que canté. No, señora, es un do. ¡Ah sí! Debe ser el piano, que debe estar desafinado. ¡Para mí cada vez y que vuelve el transcunsor! ¡Para mí cada vez! Gracias. ¿Qué suena como siempre sonó? Lo dice para halagar. No. Usted no lo oye, querido. Usted no lo oye. Pero hay veces que me encuentro persiguiendo notas que antes grotaban de mi garganta casi sin esfuerzo. Y aunque hice todo lo posible para proteger mi voz, el tiempo no pasa en vano y se cobra su precio. Y ya que debo enfrentar el día en que mi música me abandone, me preguntaba... No hubiese sido mejor no haber nacido tan, pero tan dotada. Señora, usted no estará pensando en retirarse, ¿no? ¿Por qué no debería retirarse? ¿Qué debería? No, porque usted dijo, señora, que su voz no está en su estado habitual y considera la eventualidad de retirarse. No, es una forma retórica de hablar, querido. Yo todavía sueño con alcanzar una mayor audiencia, aunque sería prudente en esta etapa de mi carrera quedar expuesta. Los celos son algo terrible. Todos esos arrogantes, sabelotodos, que van a los estrenos de las óperas a buchar a los cantantes. Usted conoce a esa clase de gente. Y yo, la verdad, Cogme, he sido una mujer tan afortunada, tan protegida, y usted me ha dado tan... Muchas gracias, señora. Ay, Cogme. Gracias. Ocurre algo maravilloso, casi. ¿Casi qué? Se va a enojarme. Señora, no. ¿Por qué debería enojarme? No, bueno. Es una forma de decir. No, no, no. Yo creo que usted va a estar tan encantado como lo estoy yo. Resulta que me propusieron... Le propusieron. Me propusieron que brindásemos un recital en honor a nuestros combatientes. Según me han dicho, hay muchos amantes de la buena música de las Fuerzas Armadas. ¡Lo sabía! Ah, yo debo admitir que no tenía la menor idea. Señora, quiero creer que estamos hablando de un recital especial aquí en el RIS, ¿no? No exactamente, Cogme. Cuando me propusieron esto, no pude evitar sentir el orgullo que sería para mí, y ni hablar para ustedes. El llegar... El llegar a decir que yo alguna vez canté. ¿Cantó dónde? En un lugar supremo. ¿Cuál es el lugar? Excelente. Señora, el nombre del lugar quiero saber. Es... Exuberante. Sí, el nombre, señora, por favor. Ay, Cogme. ¿Cómo decirle? Señora, me dice el nombre del lugar, por favor. Un cantante, todo músico. Sí. Llegar a cantar en un lugar tan inconveniente. Señora, no me está diciendo el nombre. Oh, mi querido, es tan maravilloso. Pero, señora, dígame el nombre del lugar. ¡Carne, Guijol! Pero, ¿quién le propuso tal cosa, señora? ¿Qué les van a hacer, Cogme? Los que quieren que brinden recital, ellos. Ahora, yo debo admitir que me siento superada. Me siento totalmente superada. Me pregunto si esto es lo que significa estar nerviosa. Tengo una leve tensión en mi garganta, poco habitual. Es extraño, Cogme. Es extraño que con tantos años de experiencia, ahora, justamente ahora, me asalten los nervios de una principiante cualquiera. Bueno, ya se lo dije. Ahora lo sabe. Me voy a sentar. Hoy es un día memorable. Desearía tanto que me dijese algo. Señora, ¿por qué tiene que ser en el Carnegie Hall? Allí escuché a Haja Fag Eifetz interpretar el concierto para violín en Ré menor de Bach. Allí escuché a las mejores sopranos del mundo. Y ahora me va a oír a mí. Y lo mejor, Cogme, querido Cogme, la cereza del postre. Estoy decidida a cantar algo suyo. No. No, 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 no. Pero creo que no en ese... No, 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 no. El mundo ya esperó demasiado. Qué mejor oportunidad que el Carnegie Hall para introducir su adorable serenata mexicana. Serenata mexicana no. Señora, la escribí para una mezzo. Ah, pero no sé si se dio cuenta de que últimamente estuve encontrando unas tonalidades más oscuras. Levemente más cargas. Mire, yo creo que es muy poquita cosa para usted. No es lo suficientemente rimbombante. Ni una palabra más. Ya está decidido. Señora, por favor. Usted sabe cuánto tiempo le lleva preparar una canción. Seamos realistas, honestos, basta. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Serenata mexicana. Ya me la sé de memoria. No me importa. Realmente es que no creo. No puedo hacer esto. Basta. ¿Cómo? No se ponga así. Yo tengo una confianza absoluta en usted. Yo sé que va a estar a la altura de la circunstancia. No tiene por qué preocuparse. Señora, se lo pido por favor. ¿Por qué tiene que ser en el Carnegie Hall? Señora, por favor. Te lo estoy pidiendo. ¿Por qué tiene que ser en el Carnegie Hall? Bueno, porque yo creo que me moriría feliz sabiendo que alguna vez canté allí. Además, Cosme no tiene nada que temer. Mientras estemos juntos, no hay imposibles. Nada los puede detener. Además, usted va a oír su serenata mexicana. Como nunca en la vida. Como nunca en la vida. Recuerda, niño, aquel amor de ver amor. Lo iré para siempre en el brillante amor. Recuerda, niño, aquel amor de ver amor. Apenas el recital se anunció, las localidades se agotaron. Y eso que estábamos en plena guerra. Las entradas se compraban a 2 dólares con 40 centavos y se revendían a más de 20 dólares. Que en 1944 era una absoluta fortuna. La señora se hizo diseñar un vestuario nuevo completo. Un traje diferente para cada canción. Ya van a ver. Al llegar al teatro había flores por todas partes. Las veredas atestadas de militares. Hasta había muchos junto a la boletería, esperando devoluciones. ¡Increíble! En total fueron rechazadas más de 2 mil personas. Antes de entrar al teatro, me crucé con un soldado. Un jovencito muy guapo. Encantado. El soldado estaba loco de contento. Claro, todo el mundo le había asegurado que nuestro recital era el evento del año. Él se embarcaba en unos días. ¿Quién sabía en qué campo de batalla iba a terminar? Yo tenía una entrada de más. Así que, por supuesto, se la regalé. Y el joven me sonrió con gran encanto. Todavía conservo algunos programas de aquí. No son muchos, pero no son muchos. Me gustaría compartirlo. Me gustaría compartirlo. Gracias. Un día más. Un día más. Gracias. Mientras tanto, adentro podés escuchar a la madame vocalizada. Y una vez más me pregunté qué noción tenía ella de todo esto. Cómo iba a reaccionar frente a semejante multitud. Y más importante aún. Qué parte jugaba yo en todo esto. Porque no importa ni lo que yo pensara ni lo que dijese la gente. Yo estaba tocando en el Carnegie Hall. Mi música se estaba tocando en el Carnegie Hall. Eso era algo de lo cual enorgullecerse, ¿no le parece? Y sí, yo creo que era una justa retribución por todos aquellos años de mi vida perdidos. Cantar es como soñar en público. Aquí mismo y ahora casi podría sentirme de nuevo en el Carnegie Hall. Recuerdo que hice mi entrada y me senté al piano. Hubo un silencio. Y comenzamos con el área de las campanas de la ópera Lac-Mé de Delirio. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 El público parecía listo a desempeñar su parte. Yo temía que en el Carnegie Hall las cosas se pusiesen, cómo decirlo, un tanto desagradables. Pero no, parecía que los admiradores de siempre de la señora iban a mantener a raya a aquellos que venían a verla por primera vez. El siguiente número era mi serenata mexicana. La señora me había contado que tenía algo planeado, algo especial. No dijo que era, quería que fuese una sorpresa. De todos los trajes que ella iba a usar aquella noche, este era el único que yo no había visto. Que le dé una plegaria, me encomendé a Dios y comencé la introducción. Tengo que decir que la plegaria no fue suficiente. No. 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 No.